En otro hecho aislado fue asesinado de un impacto con arma de fuego a la altura del pecho José Cárdenas en el barrio Paraguay de Aguachica. José Aidel Cárdenas se encontraba en una calle del mencionado sector, momento en el que presuntamente fue abordado por unos sujetos quienes le dispararon y huyeron rápidamente del sitio. Al lugar llegó una patrulla de la policía quienes auxiliaron al mencionado y lo trasladaron a un hospital, en donde los galenos realizaron todo lo posible por mantenerlo con vida, pero falleció debido a la gravedad de la herida. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades. Condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023.